Green Hub es una típica exportadora de cardamomo. Nació hace cuatro años con la visión de llegar a mercados internacionales. Pues Green Hub abarca desde la producción del grano hasta la creación de productos retail para el consumidor final distribuida en los países destinos. Pues la verdad es que fue una llamada sorpresa que recibí y la invitación de participar en el galardón y pues nos aventuramos a hacer todo esto. Y muy motivados nos ha hecho, pues, estamos muy orgullosos de estar en esta etapa de finalistas. Pues nos motiva y nos incentiva a seguir creciendo, a ver de que estamos en un camino correcto y pues seguir aportando al país. Nuestro país todavía tiene un potencial increíble tanto en personas como en recursos y las debemos de aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!